Hola, buenas tardes. A mí, si me lo permitís, prefiero hablar desde la mesa, no desde el púlpito. Como estamos entre amigos, espero que me disfrutéis. Hoy hemos querido empezar de una forma diferente. Queríamos que la primera intervención fuese de una mujer. Fuese de una mujer porque después de las declaraciones del exministro de la arquitectura, me parecía que quien tenía que se integrar a este acto tenía que ser un hombre y la primera intervención fuese una mujer. Que es nuestra concejala de Alcovendas, María Belito, que todos y todas la conocéis. También nos acompaña esta tarde nuestro coordinador regional, Edi Sánchez. Muchas gracias, Edi, por visitar nuestra comarca. Pues aquí tienes tus compañeros y tus compañeras. Y nada, estamos muy contentos de que visites Alcovendas. Y tiraremos y recorrimos de ti para aquellas asambleas pequeñitas que estamos formalizando en la sierra. Que sabes tú que en la sierra es complicado. Los compañeros y las compañeras se exponen mucho. Porque son sociedades mucho más patriarcales. Son sociedades mucho más conservadoras. Pero ahí también tenemos organizaciones. Ahí también tenemos compañeros y compañeras que se involucran en el proyecto de Izquierda Unida. Que no es otro proyecto que por defender los intereses de la mayoría social. De todos nosotros y de todas nosotras. También nos acompaña Caridad, diputada en el Congreso. Ella es de aquí, la coventa. Por eso te vamos a dar la bienvenida, puesto que tú eres de aquí, de este pueblo, de esta ciudad. Y ahora tienes muchas gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Román, que es el responsable de la Unión Comarca del Norte, de Comisiones Obreras. Muchas gracias también, Román. Si es verdad, que Román siempre ha tenido con Izquierda Unida en la Comarca, ha tenido una sensibilidad especial. Siempre ha pedido el voto para Izquierda Unida. Y desde aquí, Román, te lo queremos agradecer. Militante, no quería decir Román que era militante, pero ya que lo dices tú, es militante también de este pueblo. De lo cual, nos sentimos muy orgullosos. Y una vez hechas las presentaciones, yo simplemente, con hechos objetivos, sin ningún tipo de opinión, sino hechos objetivos, quería demostrar objetivamente el porqué de Izquierda Unida decimos que el Partido Popular y el PSOE son lo mismo. Me voy a aceñir al ámbito europeo. En el segundo semestre del 2009, comenzó la legislatura que acaba estos días. La legislatura en Europa, porque en Europa las legislaturas son de 5 años. En el 2009 empezó la legislatura. Bueno, dentro de las instituciones que conforman la Unión Europea, una de ellas es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa está formado por miembros de los gobiernos de los diferentes países que forman la Unión Europea. ¿Vosotros os acordáis cuando en Francia tuvo las elecciones legislativas francesas? El partido socialista francés, que era una esperanza que iba a suponer un choque frontal con las políticas que había implementado la señora Merkel. Por lo menos eso vendió en su campaña, ¿no? Bueno, pues su gobierno, poco después de formalizar el gobierno francés, su gobierno firmó el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Europea. Claro, el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Europea es por el cual, en la legislatura pasada aquí en España, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, modificaron el artículo 135 de la Constitución. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española dirime, viene dado, por el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Europea. Y viene a decir que primero hay que pagar toda la deuda, todos los intereses ocasionados por la deuda, y después, si hay dinero, pues para los servicios públicos, ya sean sanidad, educación, servicios sociales, políticas de empleo, etc. Eso es lo que viene a decir ese tratado que el señor Obran, que era la esperanza para poder combatir desde un país con una economía por aquel entonces más fuerte y más asentado en la tradición europea, podía combatir las políticas de la señora Merkel. Bueno, pues eso es lo que hizo Obran. Y hace pocos días, pocas semanas, hemos sabido lo que el señor Obran, del Partido Socialista francés, está desarrollando en su país. Que políticas de recortes, como la que nosotros hemos padecido, empezamos a padecer en el 2011 con el señor Zapatero, y que estamos continuándolo con el señor Rafael. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el señor Obran en Europa, que conforma su gobierno, conforma parte del Consejo de Europa, porque, para recordarnos, el Consejo Global conforman los gobiernos de los diferentes países de la Unión Europea. Luego está la Comisión Europea, la Comisión Europea, en la que propone la legislación al Parlamento y al Consejo. También, gestiona el presupuesto de la Unión Europea y asigna los fondos. Hace cumplir la legislación de la Unión Europea junto con el Tribunal de Justicia Europeo. Y representa a la Unión Europea en el ámbito internacional y en el que se encarga también de firmar los tratados internacionales. Y esta Comisión Europea está conformada por 12 comisarios del Partido Popular, que se integra en el Partido Popular Europeo, por 8 liberales, que tienen tradición en Europa, partidos liberales, aquí está todo en una amargama junto con UPyD, PP, no se sabe, Ciudadan, ese tipo de formaciones políticas, y 6 socialdemócratas, 6 socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata Europeo, serían los socialistas europeos. 12 comisarios del Partido Popular, 8 comisarios liberales y 6 comisarios socialistas. Estos son datos objetivos, esto no es opinión. De los datos objetivos podremos luego trasladar la opinión de cada uno, cada uno de nosotros, de nosotras reflexiones. Pero estos son datos objetivos. Pues todos esos comisarios que han llegado a un acuerdo entre los partidos, el Partido Popular Europeo, la socialdemocracia, los socialistas europeos y los liberales, están presididos por el señor Durado Barroso, que forma parte del Partido Popular Europeo. Y lo preside porque lo han votado los de su partido europeo, los del Partido Popular, pero es que también nos han votado los del Partido Socialista Obrero Español. Los diputados del Partido Socialista Obrero Español también han votado para que el señor Durado Barroso, un conservador portugués, sea que presida la comisión. ¿Por qué digo el Partido Socialista Obrero Europeo y no digo la socialdemocracia? Porque parte, la mayoría de la socialdemocracia europea no votó a Durado Barroso. Los diputados europeos del Partido Socialista Obrero Español, sí. Dejaron en margen la disciplina de voto del Partido Socialdemócrata y decidieron que fuese el señor Durado Barroso, un conservador, el presidente de la Comisión Europea. Claro, a cambio de qué podríamos pensar, de los mal pensados, a cambio de que uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea es ese señor Almunia, excomisario de la Comisión Europea. Por eso nosotros decimos que votar al Partido Popular y al Partido Socialista es lo mismo. En campaña electoral no montar su títere, el títere que montaron ayer en ese debate que yo no lo vi, porque me niego a ver cosas amañadas y pactadas, cosas en las cuales solamente puede intervenir algunas formaciones políticas, y el resto de formaciones políticas, que también tenemos proyectos europeos, no podemos defender nuestras propuestas. Por eso no lo vi, pero sí, hemos, sí he leído la prensa, pues ayer hicieron el paripeco. Hicieron el paripeco para cuando después, cuando a todas las elecciones, pues vuelvan a poner como miembro de la Comisión Europea, pues a un conservador o a un socialdemócrata, si da igual, si entre ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Mirad, voy a seguir dando algún dato más, argumentándolo y justificando el porqué nosotros afirmamos que votar en Europa al PSOE o al Partido Popular es lo mismo. Mirad, el 73% del total de las decisiones que se han tomado en el Parlamento Europeo, los diputados del Partido Popular Español y los diputados del Partido Socialista Obrero Español han votado conjuntamente. El 73% del total. Sobre medidas políticas, sobre medidas y políticas relativas a aspectos económicos, pues han votado conjuntamente los del Partido Popular y los del Partido Socialista Obrero Español más del 66%. Y voy a poner ejemplos de cuestiones económicas, que es un aspecto importante de las políticas que desarrolla la Unión Europea y que nos afecta luego en el día a día. Fijaros si nos afecta. Y modificaron el artículo 135 de la Constitución para poder pagar antes la deuda, deuda que no está auditada, porque mucha de esa deuda privada, mucha deuda pública, decidieron pagar, como decía, la deuda a los servicios sociales. Pues bueno, decía, voy a poner ejemplos de las votaciones en asuntos económicos a los cuales los papiños socialistas o los diputados españoles. Bueno, pues han votado conjuntamente cada vez que han tenido que aprobar los presupuestos anuales de la Unión Europea. Parece ser que los presupuestos es algo importante y que si tú tienes diferencias y confrontas políticamente con un agresario político o con un partido, en los aspectos económicos tienes que tener tus propias propuestas, porque desde los aspectos económicos se desarrollan en el resto de políticas. Es entendible que primero un partido político que cree confrontar en el títere de ayer confrontaba por lo menos. El Partido Socialista Europeo Español y el Partido Popular, es muy extraño que voten el mismo presupuesto todos estos cinco años. Pero es que también han votado los informes periódicos que ha hecho la Troika. La Troika lo conforma la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Emiten unos informes y esos informes tienen que estar aprobados por la Comisión. Bueno, pues votaron 19 diputados del Partido Socialista Obrero Español junto con los 19 diputados del Partido Popular. Eso es objetivo. Esto no es opinión, son datos. Objetivos. También han votado juntamente en el marco financiero plurianual de la Unión Europea que está basado en los recortes de los gastos sociales. Pues ahí votaron 23 diputados del Partido Popular junto con los 17 del Partido Socialista Obrero Español. No, no votaron más porque ese día no fueron los diputados, si hubieran votado todos, si hubieran votado todos. Miren, luego, más del 77% de las veces, solamente en 586 ocasiones, han votado de forma conjunta en materias de política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Bueno, esto es su opinión. Esto es su opinión. Basta decir que la política que ha tenido la Unión Europea en aspectos de defensa y de seguridad pues es muy cercana a cuestiones que de la Unión Europea son muy alejadas de nuestras percepciones, de nuestros proyectos, que es el militarismo, como puede ser el militarismo, como puede ser esta política seguidista de los Estados Unidos y luego cuando se ha tenido que tomar decisiones e intervenciones militares, pues ahí la Unión Europea en los conflictos como puede ser Siria, pues sabemos que ha dejado mucho de desear que los europeos no tengamos prácticamente voz en conflictos internacionales y conflictos que nos afectan nuestras propias fronteras como europeos. Es muy triste que tengamos que seguir a la estela de un país que tiene sus propios intereses como puede ser los Estados Unidos y a la estela de la OTAN y como sabemos que es los Estados Unidos y un poco más. Bueno, eso decía que era opinión. Pero que han votado más del 77% de las veces y 586 ocasiones, eso no es opinión. Esos son datos objetivos. En asuntos de empleo y asuntos sociales, asuntos sociales, tela, ¿no? Pues, más del 68% de las veces el PP y el PSOE han votado conjuntamente. Por eso, cuando los eslogan de los miembros del Partido Socialista Obrero Español que nos hablan de la revista de los servicios sociales que se han venido en Europa ha sido por la socialdemocracia y se están votando conjuntamente con el Partido Popular. En más del 68% de las ocasiones empleo y asuntos sociales. Y queremos hablar de empleo. que políticas se ha implementado en la Unión Europea en empleo. Por lo menos en este país, en empleo juvenil, yo no te quiero contar. Yo no voy a moriros con la situación, con un análisis de la realidad o de cada uno. En el análisis de la realidad y la situación la hay. Cada uno de nosotros al final tenemos compañeros, tenemos familiares que la están pasando canutas. Entonces, yo no voy a hablar de lo mal que está todo. Cada uno de vosotros sabéis cómo está la situación. Si no si no la padecéis en vuestro entorno pero sí lo vemos todos los días. Basta, basta. Yo no voy a explicar nada de eso. Yo voy a dar los objetivos. Decía, claro, es que si en el indicante de empleo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en Europa han coincidido y han acordado política de empleo pues eso es un dato objetivo. Más del 68%. En cuanto a libertad civil, justicia, asuntos internos, más del 66% de las veces han votado conjuntamente. Libertad civil, justicia, asuntos internos. Esto voy a poner ejemplos porque me parece importante. Han diseñado y han aprobado la gestión de las fronteras. Frontex. Bueno, claro, ahora entendemos ahora entendemos pues por qué en las vallas de Mililla el Partido Socialista puso concertinas, el León las tuvo a evitar por la presión de la opinión pública pero ahora hablando de entrar al Partido Popular ha votado con las concertinas. Se están votando lo mismo en Europa. Es que el Frontex es la gestión de las fronteras europeas. Pues es que vota conjuntamente más del 66%. También se ha revisado el Tratado de Schengen, el Tratado de Schengen en el cual los ciudadanos de la Unión Europea puedan tener libertad de movimiento. Bueno, pues esto se está empezando a restringir. Se está empezando a restringir con los ciudadanos de países del este que forman parte de Europa pues está empezado a restringir. Pues eso también ha votado el Partido Socialista junto con el Partido Popular. A todo esto también los liberales, ¿eh? A todo esto los liberales también. Recordad que los liberales tenían seis miembros en la comisión y parece que tienen un vicepresidente. Claro, porque el otro día yo vi una declaración de una mujer que va a ir a la lista de la Unión Europea hagan esta selección. Cuando le preguntó a una periodista que de un pide dónde se iba en Europa, dónde se iba a incorporar, se iba a incorporar en el Partido Popular Europeo, se iba a incorporar con los liberales, decía que no salga. Y dependía, dependía a lo mejor si le da algo, no sé. Pues yo no sé, pero yo sí sé dónde se va. Nosotros sí sabemos, nosotros sí sabemos dónde nos vamos a incorporar, dónde nos vamos a incorporar. Nosotros sí lo sabemos. En el Partido Unitario, la izquierda europea y los verdes nórdicos. Ahí es donde nos vamos. Que no hemos pactado nada. Absolutamente nada por los conservadores por la derecha. No hemos pactado nada. esos son datos. Luego, en la agricultura, pesca, medioambiente y desarrollo regional. Bueno, en el desarrollo regional el 97% de las veces, en la agricultura más del 80% y en la pesca más del 79% de las veces. En la agricultura 80% pesca 79%. Han votado el Partido Popular, los diputados del Partido Popular y del Partido Socialista de Buenos Aires conjuntamente. Claro, por eso todas las ayudas a las explotaciones ganaderas y al desarrollo y a los empresarios, pequeños empresarios y agricultores, el 80% de todas esas ayudas va al 20% de los de las personas que lo solicitan. Además, son ayudas que están desapocladas de la producción. por eso ahora entendemos por qué la empresa de Alba teniendo muchísimas tierras abandonadas o sin producción, les tira ayudas. ¿Por qué? Porque las ayudas no están relacionadas a la producción, sino están relacionadas a la explotación, a los métodos de explotación. Pero es que todo esto, el 80% de las veces ha votado el Partido Socialista por el español y el Partido Popular conjuntamente. Y luego, para terminar, quería también explicar un poco el reparto de poder entre los partidos Socialdemócratas, el Partido Popular Europeo y los Liberales que se han dado a las instituciones de la Unión Europea. Hay rotaciones cuando conformaron los órganos establecieron una serie de acuerdos y hay rotaciones pactadas. Por ejemplo, el presidente de la Eurocámara, media legislatura ha sido el señor Bucet, que es del Partido Popular Europeo, y la otra media legislatura ha sido del señor Martín Sult del Partido Socialdemócrata. Luego también ha habido nombramientos consensuados. Hablaba antes de la reelección de Durao Barroso, que la mayoría de los Socialdemócratas europeos no le votaron, pero los partidos revistos por los españoles sí, por lo cual un nombramiento consensuado. También la alta representante en Asuntos Exteriores y Política Internacional y de Seguridad, la señora Catherine Ascom, también ha sido acordada entre ambos partidos. El presidente del Consejo, el señor Barros también ha sido acordado entre ambos partidos, lo que se ha acordado es que han votado conjuntamente para que ellos tengan esos nombramientos. Yo creo que podríamos dar más datos, pero creo que es suficiente para que cada uno dara su propia reflexión y por eso yo os pido votos para izquierda de la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!